Sale pa' compadre, estamos de regreso amigos de los amanecidos Como no, presentes en vivo a todo color para todos ustedes Dándole un saludo a mi compa AJ Records ¿A qué lado? Como no, bajo las cámaras del compa Paco Y empezamos, hice más o menos 18, le compadre Sale pa' compadre ¿Qué me la pasó en fiestado? Es muy cierto, no lo niego ¿Qué me la pasó tomando? Eso es lo que pide el cuerpo Mujeres, cerveza, vino y las guitarras Disfrutando de lo bueno California, mis terrenos, buena plaza pa' champear Una de mis consentidas, creo que no tiene rival Un Ferrari, un Lamborghini, un puro carro, el deporte bus Así que gusta pasear Mi nombre no se lo digo, porque no hay necesidad Lo que sí quiero decirle, que soy vago y es verdad Te rasgamos un chistrada y lo de ton Lo que te gusta cortar No todo es color de rosa, yo también le batallé Un tiempo fui pandillero, en Los Ángeles también Con tatuaje desastroso de rionero Me escribió para aprender ¿Qué me la pasó en fiestado? Es muy cierto, no lo niego ¿Qué me la pasó tomando? Eso es lo que pide el cuerpo Mujeres, cerveza, vino y las guitarras Disfrutando de lo bueno ¡Adiós! 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 ¡Adiós!